Tenemos que, pues, primero predecir cómo se comporta, por ejemplo, una función data. ¿Sí? Bien. Les voy a mostrar una cosa. Voy a tener un minuto, estoy abriéndolo. Gracias. 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 Bien, este les quiero compartir. Voy a sentar. ¿Ustedes ya investigaron? esto. ¿Sí lo pueden ver? ¿Jóvenes? Sí. Bien, ustedes hicieron la investigación del comportamiento de cómo se ven, por ejemplo, ciertas funciones cónicas, como por ejemplo ahí ven la parábola, elipse, hipérbola, y todas ellas están acotadas en ciertos puntos. ¿Sí? En algún punto, por ejemplo, nosotros podemos construir una función que sea más compleja, una función que sea más compleja, pero no lo podemos observar si nosotros intentamos hacer el gráfico así nomás. Voy a mostrarles, por ejemplo, a qué me refiero. Por ejemplo, puede ser una función. Voy a presentar ahora. Gracias. 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 Ay, permítanos que no me abran, no sé por qué. Muy bien, a ver, vamos a hacer este que les quiero comentar. ¿Me dicen si lo pueden ver, por favor? Bueno, ignoren los rayones, esto no. O sea, ¿qué va a pasar cuando tengamos una función? Por ejemplo, ya ahorita que ustedes ya estudiaron las cónicas, que era lo que justamente les plaspeé, ¿no? Que pueden ser, habíamos dicho, de diferentes tipos. Ustedes investigaron las más importantes y los elementos que ellas contienen y cómo reconocerlas, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, pensemos en una función. Pensemos, por ejemplo, en una función en la que se me ocurra que voy a describir, por ejemplo, esta función, ¿no? Por ejemplo, esta función que está en términos de x,y, ¿ok? Y esta función que está en términos de x,y, pues bueno, puede estar escrita del siguiente modo. Es una función que es así, x cuadrado más y cuadrado. Ya se están imaginando a qué voy, ¿no? Aquí, sobre, sobre x, por ejemplo. Y les digo, vamos a tener que calcular, vamos a tener que calcular el dominio de la función. Bueno, esta función, como está aquí, ¿de cuántas variables es? ¿Dos? Dos variables en la función, pero son dos variables dependientes y una variable independiente. Entonces, esta está escrita como z igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada menos 9 sobre x. Ahí está. O sea, vean ustedes, ¿no? Creo que aquí se puede visualizar mejor. Tenemos dos variables independientes, perdón, dos variables dependientes y una independiente. Ahora, si yo les dijera, vamos a tratar de calcular el dominio de la función, ¿cómo lo podríamos expresar? ¿ o o o o o ¿Sería considerando que tanto x como y están elevadas al cuadrado? Así es, están elevadas al cuadrado. Ahí, ¿cuál sería una posible restricción? ¿La raíz cuadrada? En primer caso, x no puede ser... A ver, vamos a espacio. ¿X no puede ser...? ¿Qué valor? No puede ser... Bueno, sí puede ser negativo, ¿no? Porque al elevar al cuadrado pasaría automáticamente a positivo. Entonces, vamos a analizarlo despacito. ¿Cuántas restricciones vemos en la función para el dominio? ¿Cómo? ¿Cuántas restricciones vemos para el dominio? Serían dos que x es denominador y la raíz cuadrada. Vamos a analizar el caso en donde tenemos a x en el denominador. O sea, tenemos algo aquí sobre x, ¿no? Y entonces aquí, x debe ser diferente... ¿De qué valor? De cero. De cero. La segunda restricción que vemos era que x cuadrada más y cuadrada, porque acuérdense que el dominio está en función de las dos variables dependientes, ok, menos nueve, debe ser mayor o igual a cero, pero no negativos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es lo mismo a decir, ok, x cuadrada más nueve, ay, perdón, más y cuadrada, ok, es mayor o igual que nueve. Ok, aquí tenemos una suma de cuadráticos, ay, lo siento, tenemos una suma de cuadráticos. Tenemos, ay, no puedo decir, aquí tenemos una suma de cuadráticos, así, aquí tenemos una suma de cuadráticos, ¿no? Esto que está aquí. Creo que así se ve mejor. Tenemos una suma de cuadráticos. Entonces, ay, que no quisiera regresar. ¿Será así? No. Tenemos una suma de cuadráticos, que es esta que está aquí, ¿no? Esta. Esta. Para poder resolver la función, vamos a, así como hacíamos, así como hacíamos, la suposición de igualar, aunque sabemos que no es una igualdad, sino es una inequación, pero igualábamos para encontrar los puntos, y luego sobre los puntos satisfacíamos intervalos, proponíamos intervalos, y luego hablábamos que intervalos satisfacían la solución, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos hacer lo mismo. Podríamos poner x cuadrada, más y cuadrada, y esto podría ser igual a 9. Ok. Ahora díganme ustedes, ¿cómo resulta esto? Se supone que ya investigaron, ya es, ya sabemos identificar elipses y círculos y todo esto. Entonces, ¿cómo me quedaría la función? x cuadrada, más y cuadrada, igual a 9. Bien. 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 ¿Jóvenes? ¿No sería una elipse? No, no puede ser una elipse. Para que sea una elipse, ¿cuáles son los elementos que debe tener? Sería una hipérbola, ¿no? No, tampoco puede ser una hipérbola. Hicieron su investigación. ¿Esta función paramétrica que estamos poniendo ahí, a qué función obedece? ¿Qué vamos a hacer? Ah, sería una circunferencia. Es una circunferencia. Es una circunferencia. ¿De qué radio? ¿De tres? ¿De tres? Entonces, ¿en qué plano estaría la circunferencia? Sí. ¿De tres? ¿Se refiere a la posición, por ejemplo, en el cuadrante 1? ¿No? A ver, un círculo, un círculo. A ver, este círculo que está aquí, que ya lo identifiqué, que está dentro de esa raíz, ese círculo que está ahí, ya me dijeron, es una circunferencia de radio 3. A ver, ¿está centrado en el origen o fuera del origen? En el origen. Está en el origen. ¿Ok? ¿En qué plano? Hay varios planos. Está el plano XY, está el plano XZ, está el plano YZ. ¿En qué plano? ¿En el XY? Está en el XY. Entonces, si yo tuviera que hacer el plano del círculo, entonces, este plano debería de ser algo así. Y es una circunferencia centrada en el centro, y tendría este aspecto. Ya ustedes sabrían calcular el círculo, porque R cuadrada es 3, entonces aquí sería 3, y aquí sería 3, ¿no? O sea, el radio de aquí acá, y el radio de aquí acá. Y son 3, 3, 3. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría el dominio de la función? Pues entonces el dominio es el conjunto de todos los puntos que están en donde. ¿En el interior o en el exterior? ¿En el interior o en el exterior? Ok, a ver, si fuera en el interior, hagan un simulacro. Por ejemplo, pueden agarrar X igual a, agarren un valor de X en el interior del círculo. ¿Cuál se les ocurre? 2. 2. Ok. Eleven 2 al cuadrado, eso nos da... 4. 4. 4. O sea, aquí voy a poner 4, porque estoy elevando el X más. Ahora tomen un valor de Y dentro del círculo. 3. 3. 3 por 3 son... 9. 9. 9. Y 4 más 9. 13. 13. 13. ¿Se satisface? ¿No se satisface que la suma de X cuadrada más X cuadrada debe ser mayor o igual a 9? Ah, perdón, sí. Sí es mayor. Pero, pero, aquí, esto es válido solo si la función es irregular. Estamos describiendo a un círculo. Los círculos deben ser concéntricos. Deben de tener curvas de nivel concéntricas. Por ejemplo, si usted toma un valor de X igual a 1, ¿a cuánto le tendría que corresponder el valor de Y? Pues a 1, para que el radio sea congruente. Si usted toma un valor de 2 para X, ¿qué valor tiene que tomar usted de Y? 2, para que el círculo sea congruente. Por ejemplo, aquí tomamos valores al azar. 2 y 9. Pregunto yo, ¿esta es la definición de un círculo? No. No. Esto podría ser, por ejemplo, una elipse. ¿Por qué? Porque tenemos un eje, el eje de las Y está en el eje mayor, y el eje de las X en el eje menor. ¿Ok? Por lo tanto, el criterio de seleccionar al azar cualquier valor de X depende del tipo de función que estamos delimitando. Acá, por ejemplo, pudiéramos tomar entonces valores concéntricos del círculo. Por ejemplo, si tomamos X igual a 1, pues 1 por 1 es 1. Más un valor de Y, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué valor tendría yo que tomar aquí? 1. 1, a fuerza. Vean, 1 por 1, 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1. Y 1 más 1 es 2. ¿2 es mayor o igual a 9? No, es menor. No, es menor. Vamos a agarrar otro valor. Otro valor. Pero dentro del círculo. Ok. A ver, por ejemplo, se me ocurre agarrar... Por ejemplo, se me ocurre agarrar... 2. Por ejemplo, 2 sería 2 al cuadrado más... 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Ok. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 8. 8. Pero si tomo, por ejemplo, 3. 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Qué valor nos da? 18. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para 3 sí satisface. Porque nos estaría dando 18. Y 18 es mayor que 9. Entonces, podemos agarrar valores que estén en la frontera del círculo. Porque en la frontera del círculo tenemos un valor de 3. O podemos agarrar un valor más grande. Por ejemplo, aquí se me ocurre. Si agarra un punto en este dado. Ok. Y agarra un punto en este lado. Por ejemplo, 4. 4 y 4. ¿Cumple la función? Sí, cumple. Sí. Entonces, ¿cumple las secciones dentro o fuera del círculo? Fuera del círculo. Fuera. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Ahora, por ejemplo. Vamos a ver si me están entendiendo. Por ejemplo, voy a complicar la función. ¿Sí? Vamos a ver si estudiaron. Recuerden que tenían que haber estudiado, ¿eh? A ver, vamos a ver, por ejemplo, una función. Por ejemplo, de este estilo. Voy a poner, voy a poner G, D, X, X, Y, Z, igual a X sobre la raíz de 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado. Ahora tengo esta función, que es un poco más complicadita. ¿Cuántas? ¿Es una función de cuántas variables? ¿De 3? ¿3? ¿De 4? Está descrita, claro, está como ustedes dicen. Son 3 variables que están en la función. Esas son 3 variables. Las variables dependientes. X, Y y Z. ¿Y cuál es la variable independiente? Pues G, X, Y, Z. Entonces, a esta nueva le voy a llamar, por ejemplo, W. W es igual a X sobre la raíz de 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado. Ahora sí puede ver mejor, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Ok. Ahora yo deseo ver cuál es el dominio de la función. A ver, digan ustedes, ¿cuál es la restricción? La raíz cuadrada que se encuentra en el denominador. Por lo tanto, el resultado tendría que ser igual o mayor a 0. Muy bien, entonces 9 menos X cuadrada menos Y cuadrada menos Z cuadrada. Debe de ser, entonces, mayor que 0. No puede ser igual, porque si le ponemos igual, la raíz nos va a dar 0. Y entonces X sobre 0 nos va a dar indeterminada. Tiene que ser así, ¿no? Ok. Para poder analizarla mejor, es conveniente que las variables, o la mayoría de ellas, estén positivas, porque es más fácil analizarlas así. Entonces, esto es lo mismo escribir, menos 9, más X cuadrado. O sea, simplemente multiplico a la ecuación por menos 1. ¿De acuerdo? Pero si multiplico algo por menos 1, ¿qué le va a pasar al signo de la inequación? ¿Qué le va a pasar al signo de la inequación si multiplico la inequación por menos 1? Este, va a ser menor. Bueno, se va a cambiar. A 0. Muy bien. Esto es lo mismo escribir. Ok. X cuadrada, más Y cuadrada, más cita cuadrada, menor que 9. Ahora díganme ustedes, ¿esta qué función corresponde? Si yo deseo analizar esta función, voy a hacer de cuenta otra vez, voy a escribir aquí, voy a hacer de cuenta que voy a igualarla. Ok. Entonces, va a ser X cuadrada, más Y cuadrada, más Z cuadrada, igual a 9. Ahora véanlo ustedes. ¿Qué tipo de función es? ¿Podría ser una hipérbola? No, no puede ser una hipérbola. No, no puede ser una hipérbola. No, no puede ser una hipérbola. ¿Qué tipo de función es? ¿Qué funciona eso, jóvenes? ¿Puede ser un círculo? Ok, ok, dijiste algo importante. Estos dos que están aquí tienen fachada de círculo. Si le agregamos una tercera variable, ya no puede ser un círculo. ¿Qué sería? ¿Cuál es el siguiente grado de complejidad de un círculo? ¿Cómo se llama este? ¿Una esfera? Es una esfera. Esta es una esfera. ¿De qué radio tendría que tener la esfera? ¿De 3? De 3. Es un radio de 3. Ahora entonces, si aquí me está diciendo claramente que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada debe ser menor a 9, y el radio es igual a 3, ¿cuál sería el dominio de la función? Si en el caso anterior, cuando era x cuadrada más y cuadrada mayor o igual a 9, el dominio de la función eran todos los puntos fuera del círculo, acá que tenemos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menor a 9, ¿cómo sería el dominio de la función? Todos los puntos dentro de la esfera. Todos los puntos dentro de la esfera. Dentro de la esfera de radio igual a 3. Y por cierto, ¿esta esfera cómo quedaría? ¿Centrada en el origen? ¿O está movida? ¿Está fuera del origen? No, no está fuera. ¿Está centrada? Está centrada. Está centrada. Cuando un círculo... De hecho, no tendrían que haber sido de esferas. Con haber sido de un círculo, te hace la mala idea de cómo debe comportarse una esfera. Es idéntico nada más que tiene una nueva variable. O sea, es centrada porque no tenemos a x cuadrada restándose de algo, sumándose de algo, ni y cuadrada sumándose de algo, restándose de algo, ni 7 cuadradas sumándose de algo, restándose de algo. Basta con que una esté sumándose, restándose, para que esa esfera se desplace de un punto a otro. Entonces, vean ustedes aquí, por ejemplo, que la esferita debería de ser así. Primero la esfera. La esfera está compuesta de cuántos planos, chicos? ¿De tres? De tres planos. Tenemos el plano, por ejemplo, este sería el plano XY. Aquí está. Tenemos el plano Y, por ejemplo, ZY. Ahí está. También tenemos el plano XZ. Tal que, entonces, la suma de todo esto nos dé exactamente una esfera. Una esfera completamente delineada, ¿ok? En todos los, en todos los tres, en todas las tres coordenadas, X, Y, Y, Z. Por lo tanto, el dominio de la función de esta expresión, que está aquí, compleja, sería todos los puntos que se encuentren dentro de esta esfera. de radio igual a tres centímetros, centrada en el origen. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, vean ustedes, que las funciones de varias variables, pues, pues lo que podemos hacer es que las podemos combinar. porque podemos extraer una función, una parte de ellas, para poder analizar, identificar o predecir cómo debería de verse esta función en un plano, un plano dado. Estas funciones, por ejemplo, cuando son funciones de dos variables, X, Y, que son todas las que hemos visto, o de tres variables, hasta la clase anterior, las podemos visualizar, por ejemplo, en mi GeoGebra. Porque GeoGebra tiene hasta un gráfico 3D. Pero estas funciones que están aquí, por ejemplo, ya no, porque ya tenemos ahora cuántas variables. Cuatro. Aquí ya no se nos complica un poco poder visualizar que una función de este tipo, cómo describiría su dominicio rango. ¿No? Ya a lo mejor ustedes, mañana, deciden aportar algo a la ciencia y pueden desarrollar un programa que permita ver funciones más complejas, como este tipo. Pero, si bien es que no lo podemos visualizar en el gráfico, sí podemos, al menos, visualizar una parte. ¿Quién me puede decir cómo lo pudiéramos visualizar? En la clase pasada vimos varias ideas. ¿Chicos me escuchan? ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? Se cortó. Sí. ¿Cómo podemos, por ejemplo, visualizar, o cómo pudiéramos visualizar al menos una parte de una función que es de, por ejemplo, cuatro variables? Si lo queremos visualizar, lo queremos pintar, lo que, o sea, queremos dibujarla. Pero son de cuatro variables. Es muy difícil poder dibujarla porque en nuestro entendimiento solo tenemos aspectos tridimensionales. Nada más tenemos tres coordenadas, X, Y, Z. Pero si ahora tenemos cuatro variables, estamos diciendo que tenemos que tener cuatro ejes, X, Y, Z, y el que le sigue. Si quisiéramos hacer el gráfico o quisiéramos medio ver cómo se describe la función, pero me queda claro que no puedo ponerla porque tengo cuatro variables, ¿qué puedo hacer para poder visualizar al menos una parte de ella? ¿Simplificarla para que me pueda simplemente con tres variables? Ok. Si la voy a simplificar, muy bien, ¿cómo podría hacer? O sea, si decido yo simplificarla, ¿qué pudiera yo hacer? Para que se me reduzca al número de variables, muy bien contestado, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Qué pudiera yo hacer? ¿Pudría ser nada más utilizar X, Y, Y, Z? Pudiríamos utilizar X, Y, Y, Z. Muy bien. Entonces, ¿qué haría yo con la función docker? ¿Qué haría yo con W? Por ejemplo, en el caso que le estoy mostrando, ¿qué haría yo con W? Si yo sé que va a estar restringida, ok, a X, Y, Z, que son los únicos que yo puedo visualizar. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué haríamos? La clase pasada, por ejemplo, ¿qué hice para poder visualizar el gráfico? ¿Se acuerdan? Que decíamos, no, era una parábola y, o era no sé qué, y decíamos, no, mira, si tú quieres restringir a la función, lo puedes hacer haciendo lo siguiente. Y entonces, lo que hacía yo, escribía la ecuación y podíamos visualizar cuándo una función estaba restringida y cuándo no. Y les comentaba, mira, esta es una función general o esta es una ecuación generalizada, y esta es una función particularizada. chín, 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 ¿No? ¿Una idea? Bueno, son las famosas curvas de nivel. Por ejemplo, yo les decía, si tienes una función, por ejemplo, z igual a x cuadrada más y cuadrada, esa es una función general para un círculo, ¿están de acuerdo conmigo? Es una ecuación general para un círculo. z igual a x cuadrada más y cuadrada, es una solución general para un círculo, tal que z puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Si z toma un valor de 1, entonces esa función general, esa solución general, se convierte en un círculo de radio igual a 1. Si z toma un valor de 1, y si z es igual a 4, entonces esa solución general pasa a ser una solución particular, una ecuación particular, en el que 4 es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces es un círculo con radio igual a 2. Si z es igual a 16, entonces encontramos otra curva de nivel, otra solución, en el que ahora 16 es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces es un círculo cuyo radio es igual a 4. ¿Me siguen? Vean ustedes, vean ustedes que de una solución, de una ecuación generalizada, podemos hacer una solución o una ecuación particularizada fijando a z. Y en base al valor de z se ajusta al valor de x y al valor de y. Entonces no estás obteniendo un conjunto de círculos, porque z igual a x cuadrada más y cuadrada me da un conjunto de círculos. A ese conjunto de círculos le llamamos curvas de nivel, porque te da un montón de soluciones, y el gráfico final es un cúmulo de todas estas soluciones. Vamos a ver si me estoy ayudando a entender. Permíteme, me voy a mostrarles el software. Córtenme, ¿el grupo B tiene examen hoy? Sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? De 10 a 12. Y no me han dicho nada tampoco. ¿Por qué? El grupo A me dijo apenas, casi nada a empezar mi clase. ¿Por qué no me dijeran? Bueno, la verdad yo no sé si no puse atención, pero de hecho su clase también me agarró de sorpresa. Pensé que iba a ser por la tarde. No, las clases son la mañana, ¿no? Es que, ok, ya, ya. Puede ser que también yo tuve parte de culpa, porque los últimos dos viernes les estuve cancelando por un curso. ¿Se acuerdan que tenía yo un curso? De la norma ISO y coincidió con el horario suyo. Por eso les estoy cancelando. Pero hoy ya no, en mi curso es mañana, por eso di clase. A lo mejor por eso se confiaron y no me avisaron. Quiero pensar que eso pasó. Entonces, vamos a dejar mejor hasta ahí. Explico la siguiente clase. Continuamos con ya propiedades de las funciones de varias variables y entramos a derivadas parciales. Vamos a dejarlo hasta ahí, para que puedan conectarse a tiempo a su examen, tanto el grupo A y ustedes. ¿De acuerdo? Ok, doctor, gracias. Gracias. Bueno, nada más que la otra, chicos, avísenme, aunque sea un día antes, para que si llega a coincidir con mi clase, háganlo posible para que no, pero si llega a coincidir con mi clase, podamos ajustarlos. ¿Vale? Bueno, entonces, nos vemos el día lunes. Les voy a mandar ahora sí ejercicios para que puedan practicar el dominio y el rango de las funciones de dos variables, para que también jueguen con GeoGebra. O el programa que ustedes quieran, hay muchos en línea y puedan ustedes sacar los dominios y los rangos. ¿Sale? Y, bueno, vamos a dejarla esta ahí. Bueno, ya, ya se pueden desconectar. Nada más dejen su nombre, el número de matrimonio, por favor. Gracias.